Hola, soy Uribe Peralta y yo apoyo a Laguna Yo Te Quiero. ¿Qué tengo que hacer? 1. Regístrate en www.lagunayotequiero.org 2. Ubica tu punto de reunión según tu colonia o código postal. Consúltalo en www.lagunayotequiero.org 3. Acude este 12 de octubre a tu punto de reunión. Ahí se te dará todo lo necesario. ¡Limpiar, limpiar!